hola qué tal bueno bienvenidos al canal hace mucho que no subí un vídeo en este vídeo van a poder ver cómo hago un cambio de tablero un tablero de titán 150 y lo voy a cambiar por un tablero digital chino el motor que yo tengo es un motor de twister un cbx 250 y voy a explicar cómo es el paso a paso bueno después de mirar muchos tableros me decidí por un tablerito bastante completo lo encontré en aliexpress lo compré aproximadamente 20 días más o menos me va a llegar a la puerta de mi casa porque pague con el envío para que sea servicio puerta a puerta es bastante completo el tablero por lo que pude ver trae las velocidades la velocidad de marcha trae parciales los giros el neutro luz alta bastante bastante completo después vamos a hacer una revisión más completa bueno acá después de casi un mes cerquita de un mes llegó el paquete tan deseado vamos a ver este lo que compramos el estado en que llegó a ver si es lo que yo encargue siempre hay que revisar todo eso por si hay que hacer una queja o es como las páginas de compras de acá básicamente tenés que puntuar al vendedor y ver el producto ellos si te hacen reembolso si el producto está roto no es lo que es lo que vos esperabas este pero bueno la verdad que el servicio fue bastante rápido y llegó a la puerta de mi casa sin pagar nada o sea absolutamente nada bueno vamos a abrirlo bueno después de abrirlo y revisarlo lamentablemente veo que está roto en la parte posterior uno de los soportes una de las patitas de soportes vino partida así que me encargaré de hacer reclamo y eso no afecta espero que no afecte nada bueno mi moto es un titán ks 2004 125 de cilindrada yo le puse un motor de twister 250 modelo 2015 por lo tanto la instalación eléctrica pertenece a un twister 250 también puede ser para un cbf 250 también puede ser para el tornado xr tornado 250 se recomienda este desconectar la batería y yo abajo en la descripción voy a dejar un link de descarga donde va a ir detallado los colores de la instalación con qué colores del tablero van unidos los cables bueno acá procedemos a retirar el viejo tablero que va a ser guardado en caso de que lo utilicemos en otro momento ahora presentamos el tablerito nuevo como verán es más chiquito de lo que yo pensaba pero bueno algo vamos a de alguna manera lo vamos a adaptar me coincide solamente un agujero en el soporte original de la moto no trae tornillos así que por lo tanto le voy a poner una arandela y un tornillo auto perforante para poder soportarlo solamente desde la patita central del tablero como pueden ver ahí no quedan bien las tres patitas apoyadas así que vamos a ponerle un tornillo solo en el medio queda bastante sujeto no se mueve pero bueno ese es uno de los inconvenientes por el cual tuve que poner un tornillo auto perforante no traía tornillos acá procedimos a desarmar la ficha en el tablero chino porque no coincidían con los cables del la instalación eléctrica para poder conectarlos después poder ponerlos en la ficha otra vez como va en el correspondiente orden bueno el color negro el color negro del tablero va conectado con el marrón y negro de la instalación eléctrica que ese es 12 volt el verde oscuro de la instalación eléctrica va conectado con el verde del tablero que es el negativo y el color púrpura del tablero va conectado con el rojo y verde de la instalación eléctrica ese cable va derecho a la batería y es lo que nos va a mantener encendido el reloj y que no se nos vaya a la hora de esa manera podemos ya comprobar si funciona nuestro tablero chino bueno muy bien para que funcione nuestro cuenta vueltas lo que tenemos que hacer es agarrar el cable amarillo y verde de nuestra instalación eléctrica es un cable que viene directo del cdi que es el que marca los pulsos al amarillo y negro del tablero de esa manera podemos comprobar si nuestro cuenta vueltas funciona bueno les voy a dejar en un link con la descripción del resto de los colores para que puedan terminar de hacer el trabajo ya está probado y está testeado funciona todo de maravilla y así lo pueden imprimir y de esa manera va a ser más simple ahora voy a pasar a colocar el sensor del velocímetro voy a limpiar bien la superficie porque voy a pegar una de las partes que capta el velocímetro limpiamos bien las dos superficies ambas superficies hay que limpiarlas bien para eliminar restos de grasitud o impurezas luego de eso de que estén bien limpias las dos superficies se agarra un adhesivo tarda 24 horas en secar es un adhesivo que se ponen dos partes iguales del mismo producto y se mezcla es una mezcla homogénea se aplica sobre el metal y en 24 horas endurece como metal yo de todas maneras no esperé 24 horas creo que a las tres horas salí a probar a ver si funcionaba y no hubo problemas funcionó de maravilla de todas maneras le voy a dejar una descripción de cuál es el producto que estoy utilizando para que puedan comprarlo no sé no me acuerdo cuánto salió ahora este lo venden en cualquier ferretería bien yo lo pegué en la masa elegí pegarlo con algún tipo de producto para no tener que agujerear nada y dejar todo lo más original posible sin tener que modificar ni cortar ni cortar ni soldar nada de nada simplemente pegué el captor en la masa bueno para sujetar el sensor utilizamos una planchuela de un milímetro de espesor que es bastante rígida se la dobla más o menos al diámetro del sensor se pone el sensor adentro y con una abrazadera vamos a agarrarlo al soporte donde entra la tripa del velocímetro antigua es algo económico y ya dije como dije antes yo prefiero no perforar nada no cortar bueno el cable va a ir pasado por donde estaba pasado la vieja tripa del velocímetro así después con unos precintos podemos unir los dos cables y que no no queden demasiadas cosas colgando a mí particularmente el cable del captor no vino invertido no funcionaba no captaba entonces por eso tuve que invertir la polaridad tuve que invertir los cables en una de las fichas y ahí sí me pudo funcionar como verán quedan al revés los colores este pero bueno son detalles tardé un poco en darme cuenta hasta que lo puede solucionar bien como les había dicho antes con la abrazadera donde iba entraba el viejo velocímetro voy a sostener el nuevo soporte para la abrazadera obviamente después eso lo voy a pintar todo para que no se oxide porque va a quedar muy expuesto al agua y su oxidar recuerden que aproximadamente el sensor tiene que estar a dos milímetros del captor para que tenga una buena una buena recepción del pulso otra de las cosas tienen que saber qué medida es su llanta para programar el tablero para dicho radio de llanta de 18 pulgadas de 21 a 17 tienen que ver eso para si no no le va a tirar la velocidad exacta no es lo mismo una ruedita chiquitita que una de 21 pulgadas la pisada distinta bueno ahí como verán ya puse el sensor y el captor y estoy probando a ver cómo funciona marca 14 kilómetros por hora perfecto no hubo ningún problema a todo esto pasaron dos horas desde que le puse el pegamento bueno acá ya concluyendo estamos poniendo los precintos para que quede todo prolijo y como decía antes voy a hacer un próximo vídeo tutorial explicando cómo se programa el tablero según el diámetro de la llanta que tiene cada uno eso va a ir en otro vídeo porque es un poquito extenso para explicarlo así que bueno ahora sólo queda terminar de hacer esto y salir a probarla y Bueno, espero que les haya gustado el video, que hayan disfrutado como yo, cualquier consulta que puedan hacer, acercarme la hacen por los comentarios, no tengan ningún problema, no olviden darle like si les gustó, suscribirse, en el próximo video voy a estar explicando cómo se configura el tablero en cuanto al rodado de cada moto, y en otro video futuro voy a explicar o mostrar más que nada cómo fue que calzó el motor Twister en el cuadro del CG125. Bueno, espero que sigan muy bien y síganme, nada más, hasta luego.